vamos a pasar hoy una tarde probando el hot wheels en este caso es la energy track aquí estoy con mi hijo con sus coches hot wheels con las pistas bueno veremos qué es lo que sale de esta vale bueno vamos a montarlo ahí hay como un dedo marcado voy a ver si mi hijo consigue abrirlo como veis también el sistema por edades el city de 3 a 8 años el action es este de 4 10 años y luego está el track builder que es de 6 a 12 años vamos a probar este como veis tenemos un libro de instrucciones y nada dicho a mi hijo que a ver qué tal lo monta y así pues también os puedo comentar un poquito sobre la dificultad bueno aquí podéis ver los coches mi hijo dice que son coches guapos vale por lo tanto la verdad es que son bastante bastante chulos está mi hijo acabando de construirlo la verdad es que lo ha construido en 5 minutos dice que lleva un sistema de letras para que sea fácil el poder montar la pieza y pues podemos estar con nuestro hijo podemos ayudarlo o simplemente puedo hacerlo él tenemos el disparador retráctil aquí tiene tres posiciones o cuatro de funcionamiento puedes colocarlo por favor ya veis 1 2 3 y 4 dependiendo de cómo lo ponemos va a tirar con más fuerza el coche o menos vale ves que primero tiene el looping azul y cuando acaba el azul tiene ahí una tiene esa palanca que lo que va a hacer es cuando pase por él la trampilla volverlo a acelerar vale vale pero bueno ya veis un poquito como como es habéis visto el efecto que hace es una lástima que hot wheels aquí al final en vez de acabarlo en seco no hubiera permitido que aquí le hubiéramos podido añadir una pista y entonces poder alargar también un poquito porque con la idea o el sistema track builder también hubiera dado un poquito más de juego nada deciros que a mi hijo le ha gustado los tres coches le han gustado vamos a estar aquí un ratito jugando ya veis sobre todo hoy que tenemos todos cámaras estas deportivas o mismo con el móvil poder hacer una grabación a cámara lenta de cómo va de lo rápido que va pues pasas un rato entretenido pues nada espero haberos ayudado y hasta otra